Hola niños, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. A través de este videotutorial quiero explicarles cómo deben enviarle una tarea al profesor. Para ello, se van a ubicar en su espacio virtual. Vamos a bajar, buscamos el icono Enviar Tarea, aquí está. Le vamos a dar clic. Enseguida bajamos y buscamos un botoncito llamado Agregar Entrega. Le damos clic en él. Esperamos un poco. Y le vamos a dar clic en esta flecha que se mueve hacia abajo. Enseguida, le damos clic en Seleccionar Archivo y vamos a buscar la tarea que le vamos a enviar al profesor. Supongamos que la tenemos guardada en Documentos, donde está esta hojita. Le damos clic y en toda esta lista de archivos bajamos y buscamos la tarea. Supongamos que esta es la tarea. Le doy un clic, Abrir, e inmediatamente aquí aparece el nombre de esa tarea que vas a enviarle. Clic en Subir este archivo. Con lo cual obtendremos el archivo acá, listo para enviar al profesor. Finalmente, le vamos a dar clic en Guardar Cambios. Y como podemos observar, el estado de la entrega es enviado para calificar. Es decir, ya enviaste correctamente la tarea a tu profesor en esta fecha y mira que lo enviaste 6 días y 15 horas antes. Muy bien, aquí está el archivo que enviaste y con eso estamos seguros de que hemos enviado la tarea súper bien. Felicitaciones, espero lo apliquen y hasta pronto.